Mijo, ocupo que me limpies el cuarto, está muy cochino, lo tienen bien marrano los dos. Amá, dile al Zodi, ese es el que tiene bien puerco el cuarto. Me vale madres, mijo, te lo estoy pidiendo a ti, Miguel Ángel Salvador Valdés. ¡Hazlo ya! ¡Chito, donos! No mames, no, pues sí está bien puerco esta madre, no mames. Bueno, antes de empezar, tengo que poner la música para ambientarme. ¿Qué pedo, Esperancita? ¡Ah, te pusieron a limpiar el cuarto! ¿De qué te digas, puerca? Tú eres el que deja todo el cochinero, por tu culpa estoy limpiando esta chosa. Ya, güey, no llores, hombre, ya, ¿qué quieres a cambio, hombre? Bueno, pues ya poniéndonos exigentes, güey, préstame a tu novia. ¡Carado tú! ¿Cómo te voy a prestar a mi novia? ¿Para qué? Te lo voy a decir a Chile porque eres mi sangre, mi carnal, güey, la neta. Es que siempre que llevo, güey, está mi abuelita y mi apá, caga y caga el palo siempre de que... ¿Y la novia? ¿Y la novia, viejito? Ay, Miguelito, ¿dónde está la novia? Y ya estoy apto, güey. Ah, te entiendo. Mejor te presento una amiga de mi novia. Créeme, va a funcionar. Confía en mí. Buenos días, pobres. Les quiero presentar a mi novia, Génesis. Hola, mucho gusto, jóvenes. ¡Ah! Madre santa. ¡Ay, no! ¡No, mijo! ¿Cómo? No se asusten, pobres. Es mi chuga. Es mi baby. Mi princesa. ¿Es un vejestorio eso, mijo? No, mijo. Tanto tiempo sin novia para que vengas con esto, cabrón. No, no, no. Es inaceptable, cabrón. ¿Y luego no me conseguiste una a mí? No, no, no. Dos años castigándole al cuarto, cabrón. No, no. Dos años castigándole al cuarto, cabrón.